Voy a suspender por 5 y 10 años que de pobre a ellos. Quiero disculpar a dos de nuestros compañeros porque uno no pudo ir, no estaba en Saladillo cuando nos invitaron del Comité Radical. Entonces nos hizo Benito ir acá para que no se malinterprete la cosa y diga voy a uno, voy a otro. Cuando los industriales del Comité Radical decidimos que íbamos a ir y no íbamos a ir a cualquier otra casa política que nos inviten. No tenemos problema nosotros porque venimos a hablar de esto. Y otro, Marcelo Mangarelli, está con un problema personal en La Plata. Hace dos días que está allí y se tuvo que quedar ayer, hoy, siquiera mañana. Así que les agradece también profundamente la invitación. Esto es algo nuevo para nosotros, es algo novedoso. Hace todos estos años hemos hablado en los colegios principalmente. Colegios primarios, colegios secundarios. No por ahí con personas con un poquito más de edad. Con más conocimiento, porque han leído más, porque saben más. Pero bueno, nuestra misión, los que hemos elegido y los que podemos hablar todavía, tenemos tres pilares que de ahí casi no salimos. Queremos que quede bien en claro que no reivindicamos la dictadura militar, que no hacemos apología de la guerra, por andar hablando de la guerra, y que lo que nos mueve a estar acá, a estar allá, a hablar en cualquier lado, es que en esta querida Argentina no se olvide de todos los muertos que tienen por la guerra de Malvinas. Si no lo hacíamos nosotros, esto es probable que ya a esta altura no se hablara más. En mi caso fue un desafío muy grande contra un capitán, que no sé el nombre, no me acuerdo. Pero la noche que llegué y me despidieron, éramos tres o cuatro, y nos dijo, recuerden que tienen prohibido hablar, hacer comentarios a su familia, a sus amigos, que van a hacer preguntas, ustedes no pueden hablar de nada, de lo que hicieron y vieron en Malvinas. En otros casos, a otros descompatientes, le hicieron firmar una declaración jurada sobre esto. Es decir, no van a hablar, no pueden decir nada. Entonces, bueno, es una gran alegría para mí, después de tantos años, seguir hablando y hablando, y el honor y la gloria de ellos no lo podemos dejar que se olvide. Si nosotros nos hubiéramos callado, hay casos particulares que todavía no pueden hablar. Ni siquiera a la familia le han contado, ni a la familia, lo que han vivido, lo que pasaron, lo que les pasó. Y, bueno, se entiende, está bien. Otros a veces pueden, a veces no. Yo, yo en los últimos seis años, cinco o seis años, no hablé nada, me fui desanadizo, todo, para esta época me iba, porque me hacía muy mal hablar. Y retomé este año, después del viaje que hice el año pasado. Pero bueno, no podía, me hacía muy mal. Así que andamos, eso es lo que más queremos hacer. Son 649 muertos, más de 400 suicidados. En total, unos 2.000 muertos, por enfermedades tempranas, que todas comienzan en la cabecita y termina afectando otra cosa.